Desde la vereda Campo 6, en zona rural del corregimiento del centro, comunidad denuncia afectación en su predio al parecer como consecuencia del daño de una línea de conducción de crudo. Regar petróleo por tres días aquí en la poza que tenemos al frente de la ficha. Peces muertos y otros animales afectados, así como cultivos, han sido de gran pérdida para esta familia que veía en su predio la manera de mantener su economía. Bueno, la verdad que me han afectado moralmente, salud de mis hijas, de todos los que vivimos acá. La afectación de ellos es muy grande porque efectivamente nosotros íbamos a sacar el pescado que tenemos aquí en la poza para la venta de la Semana Santa y pues para salir de unas deudas que tenemos porque se adquirieron de acá de la finca para vivir de la piscicultura y de la ganadería. En busca de una respuesta por parte de Ecopetrol, Viviana García, propietaria del predio, pide y le responda por lo afectado en su terreno. O sea, no quieren evaluar los daños en efectivo, o sea, no quieren reparar los daños, solamente quieren ingresar y la ingeniera ambiental lo único que dice es que se quita la capa de aceite que está en la parte de encima y limpia alrededor de la poza. Y dice que es lo único que van a hacer, pero yo le digo a ellos, bueno, nosotros vivimos de la piscicultura y esos peces quedan aptos para consumir, entonces dicen ellos que no, que lo único que van a hacer es retirar el aceite de encima y alrededor de lo que está manchado, no más. Yo les digo a ellos que, por favor, remedien también y no indemnicen los daños que nos están causando, pero ellos no quieren responsabilizarse, no se quieren comprometer. Hasta el momento no hay respuesta por parte de Ecopetrol, quienes según esta familia condicionan la posible solución de lo afectado ambientalmente en la finca de la vereda Campo 6, en el corregimiento del centro. ¿Qué es eso? ¡Mamá!